¿Tú te has currado alguna presentación? Bueno, pues voy yo. En este vídeo vamos a contaros las lecturas que hemos hecho en el último trimestre del año, desde enero a marzo, más o menos, aunque bueno, vamos a hacer alguna trampa porque no hicimos resumen de lecturas del último trimestre del año. Entonces, pues, vamos a traeros libros que hemos leído. No nos hemos ido al parque porque hacía muchísimo frío en el parque. Exacto, y a veces llueve. Y ya hemos tenido, tuvimos experiencias con aspersores. ¿Está bien de luz? ¿Lo ves bien? Yo creo que bien. Yo creo que, yo no toca, o sea, estoy hasta el pavo. Pero si aún no hemos empezado, ¿cómo va a estar? Ya, pero es que el sonido, la luz, pues hasta se ve sombra, pero yo me parece maravillosa la sombra. Me parece poética. Mira, mira qué sombra. ¿Quién es el...? ¿Cómo...? ¿Qué seríamos si nuestras sombras...? ¿Qué seríamos si nuestras sombras...? Qué bonito. Resumen de lecturas del primer trimestre del año 2024. Ha habido muchas lecturas, muy buenas lecturas. Yo he revisitado autores que me gustan mucho. Revisitado es una palabra que le encanta a Emilia. Ya ves la cara que pone. Revisitado. Vale, también hemos hecho nuevos descubrimientos, que es una cosa que queremos compartir con vosotros. Y también nos traemos algún libro de algún amigo que hemos leído y que nos ha gustado mucho también. ¿No dijimos que íbamos a hacer un especial de amigos? Dijimos que íbamos a hacer un especial de amigos, pero no lo hemos hecho. Ya. Entonces al final lo que hemos hecho lo hemos metido aquí, porque... Ya lo haremos. No, no lo haremos. Hombre, no estás tan dramático. Bueno... Empiezo mi lista de libros del primer trimestre con Quique Cherta. Los Miralles. Por fin he podido leer esta estupenda novela del escritor Quique Cherta. Los Miralles. Una novela la que tenía un montón de ganas. Entre otras cosas, porque Quique es buen amigo mío. Quique Cherta ya había publicado un libro de cuentos. La bofetada de Gilda. Con la que ganó el premio Francisco Ayala. Y bueno, antes de hablaros del libro, me gustaría decir, ojo, que ser amigo de Quique pues me ha permitido seguir todo el proceso de los Miralles, ¿no? Desde la obsesión que tuvo Quique en su cabeza con esta historia, que ahora os contaré, y luego pasando por cada uno de los procesos que ha tenido, porque este libro, que tiene unas cuantas páginas, ahora os contaré, 572 páginas, no es moco de pavo, empezó como un relato corto. Y poco a poco fue tomando forma, fue cogiendo toda esa cosa del escenario, toda esa cosa de lo extraño, de lo maravilloso que tiene el libro. Y yo he ido viviendo todas esas fases hasta, bueno, pues hasta la publicación en la editorial Nabona. Como veis, un libro precioso, estupendamente editado. Fijaos la cubierta, qué bonita. Los Miralles es la novela de una saga familiar de Valencia. Os voy a enseñar el árbol genealógico, porque es una pasada lo bonito que está. Y hace falta, porque si no te pierdes en la novela. Una familia, la de esta saga, que asegura ser la guardiana del árbol del bien y del mal, desde hace un montón de siglos. Esta familia tiene la misión de defender día y noche un manzano que tienen en su finca, para que a nadie se les ocurra probar del fruto prohibido. La novela es magnífica, porque alrededor de este manzano gira un mundo que es un mundo mágico, el mundo mágico de esta familia, que es una familia endogámica, muy particular, bueno, que familia no es particular, pero también se habla de la tradición, se habla de la fe, se habla de la identidad. Es una novela narrada en presente y en primera persona por uno de los miembros de esta familia. Un chico joven que ha salido de la familia, ha salido a viajar y, claro, ha tenido la oportunidad de verse desde dentro y desde fuera. y esto es lo que era el primer conflicto de otros muchos que aparecen y que no pienso desvelaros. Es una novela que se lee de un tirón, a pesar de que tiene su tamaño y que os aconsejo mucho y, bueno, nada más. Y qué cherta, los miralles. Hola, somos Emilia y Víctor y estas son nuestras sombras. La tuya no sale tanto. Ah, es que en realidad es tuya. A ver, muévete. Es tuya. ¿Y esa de aquí? ¿Esta de aquí? ¿Tuya? Mira, yo no me muevo. Es tuya. A ver. ¿Me voy a ver? Ah, no. Ah, sí, es verdad. Es como más tenue. No, es como si nos hubiéramos cambiado. O sea, que mi... En las sombras. Mis lecturas de este trimestre han sido casi todo textos de autores que yo no conocía, muchas novedades y he leído también algunos autores que a Víctor le han encantado y a mí... No, me ha gustado, pero con un pero. Tú tienes controversia, ¿no? No. Pelea, pelea. La primera novela de la que quiero hablaros es Mala Estrella de Julia Viejo, que también has leído tú. Mala Estrella es la primera novela de Julia Viejo editada en Blackie Books con esta cubierta tan molona y este título. Sí, que es molona, sí. Es precioso. A lo mejor os suena Julia Viejo, probablemente os suene. Tiene un primer libro de cuentos editado también en Blackie Books. Es también traductora. Ha antologado Ana María Moix. Acaban de sacar ese libro, tengo muchas ganas de leerlo. Y también ha editado la antología poética de Gloria Fuertes, que se titula Lo que pasa es que te quiero y que también está editada en Blackie Books. O sea que Julia Viejo es una crack y toca un montón de palos de la literatura. Como veis, escribe novela, escribe cuento, traduce y ha editado la antología de Gloria Fuertes. Julia Viejo también es amiga nuestra. Julia, hola. ¿Qué tal? Es una persona muy, muy guay. Es majísima. Y no sé, yo os recomiendo, o si os apetece, que si la veis en alguna presentación, porque está ahora también con la gira por el libro, entonces se está moviendo un montón, que os acerquéis a hablar con ella, a saludarla, porque es que es una tía majísima. Bueno, en realidad es amiga original de Víctor. Los amigos no tienen originales. Bueno, ya. Los amigos no tienen originales. Ya, bueno. Mala Estrella es la historia de Vera, una chica de 13 años cuya madre desaparece en lo que Vera llama el colegio y cuya familia paterna parece estar implicada en algún tipo de trama de corrupción. En este contexto, Vera, la protagonista de Mala Estrella, vive el verano de sus 13 años. Esa edad orilla entre la infancia y la adolescencia. ¿Has visto? Edad orilla. Edad orilla. ¿Has visto que me pongo ahí metafórica? Ese tiempo desdibujado por indefinido, porque ¿qué es una niña de 13 años? Es una niña, es una adulta, es una adolescente. Ese tiempo desdibujado es lo que trabaja Mala Estrella, la novela de Julia Viejo. Yo creo que Julia en esta novela le pone palabras y le da realidad a esa búsqueda identitaria de las niñas de 13 años. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago? Vera experimenta que el mundo de la infancia empieza a desaparecer y yo creo que esos coletazos de la infancia están representados en muchas cosas de la novela. No queremos haceros spoilers, entonces estamos ahí hablando a medias. Pero, por ejemplo, yo creo que el hombre monja, que es un personaje secundario que aparece, que para mí es de lo mejor de la novela, es un personaje con el que Vera habla a veces y es un hombre monja que además aparece en bicicleta en algún momento, para mí representa eso, como esa infancia que está ahí desapareciendo y son como esos coletazos. Y que es una belleza, el contraste es entre la parte más realista porque tiene la novela y una parte muy realista con esta otra parte que está entre lo... No sé, ¿cómo llamarlo? Es una ruptura de nivel de realidad que para mí es lo más bonito que hace la novela. A mí me encanta eso porque no lo hace solo en El hombre monja, también te acuerdas esa escultura del abuelo que están arreglando todo el rato y es una metáfora como muy cargada y bueno, no sé. El mundo de los locos, hay una cosa ahí muy bella. También, aunque aquí no podemos contaros mucho, yo creo que se ve esa infancia que se va desdibujando en los espacios que habita Vera y cómo los va habitando, ¿no? Esa casa familiar, lo que ocurre en esa casa familiar, ese espacio del colegio, esos otros espacios que va buscando. O sea, está como muy simbólicamente cargado y metafóricamente cargado todos los espacios por los que va pasando esa protagonista. Mala estrella de Julia Viejo es una muy buena novela, es una novela diferente, es una novela que trabaja ese juego con los niveles de realidad que a mí me encanta y es una novela que trabaja mucho las metáforas, que es algo que, por cierto, yo hago como el culo. Entonces, cuando lo veo, digo, ¡oh, oh, oh! ¡Qué cargado de significado! Y mi sombra es mucho menos... O sea, yo estoy mejor iluminada, vamos. No, tú tienes menos sombra que yo. Bueno, tienes más mala sombra, pero menos sombra. No. Mejor sombra. Tienes mejor sombra. Segundo libro del primer trimestre, Rita Indiana, hecho en Saturno, publicado por Periférica, como todo lo Rita Indiana. Bueno, yo soy fan de esta escritora de República Dominicana, que también es compositora, que también es cantante, que también es música. Me encantaron Papi, una novela que juega con el lenguaje muchísimo. Me encantó La mucama de Omikunle. ¿Te gustó? Me gustó menos que Papi, pero me gustó. Sí, a mí también me gustó, pero es muy loca esa novela. Es muy loca esa novela. Para mí se pasa de loca un poco. Un poco demasiado rupturista, es verdad. Bueno, no sé. Y me falta leer su libro de cuentos que va a caer muy pronto. Hecho en Saturno nos habla de Argenis, un niño de papá. Pero un niño de papá curioso porque ese papá es un miembro del gobierno de República Dominicana y antiguo revolucionario que acude, el niño me refiero, acude a La Habana a desintoxicarse y, bueno, ahí conoce a un médico y ahí comienza la drama. La novela es una crítica sobre los idealismos revolucionarios, esos idealismos que se perdieron con la llegada al poder de sus protagonistas y sobre esa base ideológica nos va mostrando una trama bastante buena con unos personajes muy, muy, muy curiosos. Es una novela un poquito más convencional en la forma que Papi y sobre todo que La Mucama no tiene esa frescura en la forma salvo en el inicio y en el final. Se nota que ahorita indiana ha echado el resto ahí al principio y al final pero la parte del medio es más una novela de drama bien contada y eso, yo la recomiendo, yo la he disfrutado mucho sobre todo por los personajes y porque muestra una realidad que a mí me resulta tan lejana, tan curiosa como esa sociedad caribeña donde pasan cosas extrañas y bellas. Tita indiana hecha en Saturno editorial periférica. Hecho en Saturno, ¿no? Hecho en Saturno. Bueno, bueno, voy yo. Más tú. Con cierto libro, con cierto libro, ¿eh? ¿Te has preparado? Sí. Voy a comentar Boquitas pintadas de Manuel Puig o Manuel Pug, Puig. Nos dijeron que es Puig. Sí, pero en Argentina nos dijeron que le llamaban Puig. Es verdad. O sea, como que su origen catalán pues sería Puig. Bueno, es un libro que ha pasado un montón de veces por este canal en otra edición. Esta es de la biblioteca a la que hemos encontrado esta vez. Que Víctor lo ha leído, que está en su resumen de lecturas y que está en su top de novelas del año 2023. Boquitas pintadas es la reconstrucción de la vida de un joven Don Juan que vive en un pueblecito de la provincia de Buenos Aires. Para poner esto me miro al vídeo del que te decías tú y me lo he copiado un poquito. Muy bien. Buen resumen. Me parecía bien. O sea, la vida de un Don Juan que vive en un pueblecito de la provincia de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX. Lo interesante de este libro para mí es cómo se hace esa reconstrucción de la vida de ese personaje. Como comentaba Víctor, es un texto hecho de textos muy distintos, de cartas, de monólogos, de atestados policiales, de papelitos que se queman en el fuego. Es muy jugón. Y en ese sentido, en un sentido puramente técnico y literario, yo creo que es un libro maravilloso. Y es un libro que yo creo que da mucha satisfacción leer en ese sentido más, digamos, puramente literario y también para ver maneras de cómo romper con la novela más tradicional. El despliegue de medios, el despliegue de narradores y de recursos que tiene Puig es increíble. O sea, maneja una cantidad de registros que ya querríamos muchos. Pero... Y en eso estoy muy de acuerdo con Víctor. Pero... Pero la verdad es que es un libro que yo he tardado bastante en disfrutar. He disfrutado más la segunda mitad que la primera mitad. Yo creo que es porque en la segunda mitad es cuando Puig, después de sentar las bases del juego al que va a jugar y de establecer un poco cuáles son los personajes, pues se permite unos juegos literarios más locos y para mí la novela tiene como más vuelo en la segunda mitad. Es como más juguetona. Pero es verdad que yo esta novela la he disfrutado solo por ese lado. Porque la verdad es que me ha incomodado bastante el relato que hace de las aventuras del joven Don Juan y cómo tiene loquitas a todas las chicas con las que se acuesta o con las que flirtea. Me ha sido como... Esto que estás leyendo y... Y el giro final no te... No, o sea, me molesta esa imagen de la mujer, de todas las mujeres que aparecen en la novela siempre atrapadas en líos de faldas, siempre fantaseando con un amor, siempre peleando entre ellas, siempre víctimas de sus deseos, siempre dependientes de algún hombre. Me... O sea, ya os digo, o sea, contándolo desde mi subjetividad, desde la experiencia subjetiva, era una sensación de... No me puedes contar otra cosa. Y es verdad que esto, que es un poco lo que hacía Víctor en su... Es un poco, creo, tu lectura, creo que se puede interpretar como una crítica, ¿no? Una crítica a la posición que ocupa la mujer en esa sociedad, ¿no? Uno puede decir... Es como una manera de extremar y de mostrar la posición social que ocupan las mujeres, ¿no? Para mí eso es lo que hacía Pudierta allí. Sí. Pero la verdad es que a mí me cuesta un poco leer el texto así, creo que el texto extrema la situación de esas mujeres y de alguna manera como que las caricaturiza. Caricaturiza su deseo y caricaturiza su vulnerabilidad. ¿Y al don Juan no lo caricaturiza? Yo creo que también, pero es una posición muy distinta. Es una posición en la que ese don Juan sí está alineado con su deseo y de hecho es... Digamos que la causa de su desgracia, entre comillas, es externa a él mismo. La causa de la desgracia de casi todas las mujeres es... Creo, ¿no? No estoy 100% segura, pero... Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, es como... O sea, yo creo que toda la historia, todo el... O sea, es una caricatura este texto, yo creo, de esos amores profundos y románticos muy heterosexuales que supongo que quiere criticar o de los que se quiere reír Manuel Puig. Pero, ya os digo, o sea, noto como un... Algo burlón ahí detrás que me incomoda bastante. O sea, y es una novela que yo creo que merece mucho la pena, pero, bueno, leyéndola desde ahora, o sea, uno puede hacer también... Puede... Bueno, esto no es un análisis, pero se puede comentar qué posición ocupa la mujer en ese texto, al margen de que nos interese, no nos interese. Claro que a mí me interesa literariamente, pero es verdad que tanto desde las tripas como desde la cabeza creo que... Pues no es que sea muy feminista el texto, para mí, no sé. A lo mejor me estoy columpiando, también comentándonos vosotros cómo lo veis vosotros. O sea, si veis... O sea, está claro que esto está extremado, o sea, el deseo y las relaciones de amor en este texto, en boquitas pintadas, están extremadas y están caricaturizadas. Pero es verdad que la posición que ocupan las mujeres... Madre mía. Entonces, bueno, un poco por jugar, si queréis, podéis aplicar el test de Betzdel al libro, que es una manera de analizar muy superficialmente si en una historia hay una brecha de género entre hombres y mujeres. El test de Betzdel es un análisis, ya os digo, muy superficial, pero consiste en mirar tres características de la novela y ver si las cumple o no. La primera de ella es que aparecen al menos dos personajes femeninos. La cumple. La segunda de ella es que se mencione en sus nombres. La cumple. Y la tercera de ella, que esos personajes femeninos tengan una conversación que no tenga como tema un hombre. Esa no la cumple ni de coña. Porque todas las mujeres que aparecen en boquitas pintadas están todo el día hablando de hombres, de con quién se han tirado, de a quién se ha tirado la otra, de que tú fuiste con él y yo no me fui con el otro. Todo el rato. Esa te se aplicó en primer lugar a las películas también, ¿no? Sí, sí. Pero claro, se puede aplicar a cualquier historia en realidad. Yo creo que sí. Y efectivamente no lo cumple ni de coña. Sobre todo por la tercera. Por cerrar. O sea, en resumen, yo creo que es una lectura que merece muchísimo la pena. A mí me ha gustado leerlo, me interesa, pero creo que es un texto que os puede gustar si disfrutáis con los textos que experimentan formalmente. Y ya os digo, si sentís dolorcillos en la tripa por la posición que ocupan las mujeres, pues bueno, yo también lo he sentido. Fíjate, cuando pones así esto nos oscurecemos. Ah, sí, porque enfoca eso, ¿no? Sí, es como que hace aquí tal. Sí. Vale, como veis, no me he defendido mucho con la crítica que ha hecho Emilia de Poquitas Pintadas porque yo también he leído otro libro de Manuel Puig o Manuel Puig que es Cae la noche tropical. Me encanta este autor, ya lo sabéis. Este es escritor argentino y activista LGTB, por eso me llama la atención lo que comentaba de él. Un autor de segunda mitad del siglo XX, quizá por ahí se nos haga un poco viejo. Yo leí Sangre de Amor correspondido, leí también Poquitas Pintadas y me encanta ese autor, me encanta por su contenido, tan travieso, tan feminista para mi manera de ver, tan transgresor y porque en la forma también es transgresor porque juega, como decía Emilia antes, con ese fondo y esa forma haciendo a la vez que a mí quizá es lo que más me guste de la literatura. Cae la noche tropical va de dos hermanas argentinas, ya mayores, que hablan por teléfono una con la otra y se meten con la vecina que hace muchos ruidos, se meten con los amores de la vecina, hablan de un muchacho joven que les trae recados y que una de las dos está ahí medio enamorada de él, hablan del portero de la finca, es un puro chisme tras chisme contado todo por teléfono y lo interesante de la historia es que uno al final conoce un poco la finca y a sus vecinos pero sobre todo las conoce a ellas porque se van desnudando una a la otra estas dos hermanas y la verdad es que está hecho con muchos recursos como siempre hace Puch y con mucha habilidad en los diálogos para hacer ese texto y ese contexto a la vez esa manera de contar entre líneas que nos hace conocer a los personajes por lo que dicen que es una manera como otra cualquiera de conocerlos. Me gustó decirlo más la primera parte que es la de la pura conversación telefónica con ese lenguaje tan coloquial con esos dobles sentidos maravillosos luego la novela un poco se complica aparecen pues como siempre en Puch aparecen otros narradores otros textos que van combinándose otras fuentes y bueno pues ahí la cosa se me fue un poco pero la primera parte es muy divertida no me parece tan buena literariamente como las otras dos como Boquitas Pintadas que acaba de comentar Emilia pero desde luego una novela muy divertida y que merece la pena leer. Voy yo con Ceniza en la boca de Brenda Navarro editado por Sexto Piso. Bueno, mucha gente me ha hablado de este libro es uno de los libros favoritos de nuestro amigo Albert a mí me lo recomendó una amiga es un libro que ha tenido bastante repercusión aquí en España Brenda Navarro es una escritora mexicana y en España al menos ha publicado Casas vacías y Ceniza en la boca yo he leído Ceniza en la boca ambas con editorial Sexto Piso Ceniza en la boca es la historia de una chica su hermano y su madre que emigran desde México a España la protagonista es esa chica mexicana y el libro cuenta las violencias que sufre desde el suicidio de su hermano adolescente la precariedad absoluta de los trabajos a los que tiene acceso los encuentros y desencuentros con el movimiento feminista y también la relación que tiene con un hombre Tom que es que es un absoluto idiota es que no hay por dónde cogerlo a este tipo Ceniza en la boca es un texto muy político en el sentido de que cuestiona la manera en que se distribuye el poder en nuestra sociedad y pone en el centro historias que normalmente no se cuentan lo que me gusta también de esta novela es que lo hace sin ningún complejo explícitamente sin rodeos te cuento la historia de esta mujer hablo directamente del desencuentro con el movimiento feminista pues como muy no tiene ningún complejo en hablar de un tema profundamente político la muerte de Diego el hermano de la protagonista es absolutamente desgarradora y con ella arranca el texto hay muchas cosas que en este texto estremecen a mí una de las que más me ha dolido es la descripción de su trabajo en régimen de semiesclavitud como interna cuidando de una anciana que se llama Laura es tremenda tremenda de verdad la manera en que Laura y la protagonista se encuentran la manera en que se apoyan y la manera en que soportan la violencia de la familia de Laura es bellísima esa parte muchas otras partes también pero esa a mí es la que más me ha pues me ha tocado a mí me ha gustado Ceniza en la boca es un libro que recomiende sí yo lo recomiendo pero a mí hay una cosa en este libro que no acaba de convencerme la verdad es que tengo que decirlo es un tema de estructura creo que hay muchos temas en el libro y que pasa muy rápido de uno a otro no acaba de convencerme como hoy las historias porque es como si fuera un texto más discursivo pero no es un texto discursivo o no es todo el rato un texto discursivo entonces me decías como que como que pedía más páginas en mi opinión en mi opinión sí pasa demasiado rápido por en mi opinión pasa demasiado rápido por temas que son muy diferentes a mí por ejemplo creo que la historia con la anciana la que cuida con Laura me gusta tanto precisamente porque es una de las historias en la que la narradora se detiene más tiempo y cuenta más en escena y con más visibilidad en cualquier caso Ceniza en la boca yo creo que es un libro que es interesante leer además es cortito así que habrá que leer Casas Vacías ¿no? también sí creo que Casas Vacías es la primera novela vale voy yo cuarto libro del primer trimestre del 2024 Bomil Raval la pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo publicado por Galaxia Gutenberg Bomil Raval es otro de mis autores fetiche no voy a decir que lo he leído todo de este autor maravilloso escritor checo porque escribió mucho Bomil Raval pero casi 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 lo he leído todo en Comete la Sopa Kafka reseñamos Una sociedad demasiado ruidosa Una soledad Una soledad demasiado ruidosa os dejamos por aquí el vídeo ¿no? sí que nos encantó pero en realidad casi cualquier libro suyo es una belleza no sé por resaltaros alguno yo que he servido al rey de Inglaterra es una belleza a lo de un camarero no sé que tiene una filosofía maravillosa y con muchísimo humor está contado muy bien tiene otros textos más dramáticos como por ejemplo Trenes rigurosamente vigilados sobre Alemania nazi bueno con temas más jodidos pero toca todas las teclas Bomil Raval y todas las hace bien en la pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo Raval tira de sus propios recuerdos de la infancia para contarnos sobre la fábrica de cerveza en la que trabajaba su padre que era gerente nos habla también de su madre nos habla de un tío suyo Pepín un pedazo de personaje un vividor un soñador y nos narra pues cómo pasan por esa pequeña ciudad primero los nazis luego los soviéticos y cómo va cambiando esa sociedad de un momento a otro lo hace cuenta con una belleza con un detalle con unos eso ¿no? la literatura habla de lo concreto y es que no hace falta que te cuente el todo a través de lo pequeñito hay una historia donde uno de los personajes se mete por una chimenea bueno y toda la historia contada de una manera poética de una manera gozosa llena de imágenes muy bellas y con muchísimo humor ¿no? es una delicia la verdad la pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo que buen título ¿no? con traducción del chico de Mónica Zogustova que bien lo he dicho no os lo perdáis Humil Raval magnífico vale el siguiente libro no lo tengo en físico es Stone Butch Blues de Leslie Feinberg que se dirá de alguna otra manera seguro Stone Butch Blues cuenta la historia ay tengo que estornudar ya ves Stone Butch Blues cuenta la historia de Jess Goldberg una lesbiana butch de clase trabajadora del norte de Estados Unidos en los años 70 ¿tenemos que explicar lo que es una lesbiana butch? pues es una lesbiana que performa lo masculino este libro Stone Butch Blues es un libro que cuenta la dureza de la vida de esta protagonista yo sí conseguí enterarme con lo de perfumar lo masculino bueno pues podemos poner aquí una foto vale sí pues que tiene un aspecto como más masculino vale si sacamos una foto de la autora ya valdrá es bastante butch la autora vale bueno es un libro que cuenta la dureza de la vida de esta protagonista cómo tiene que escapar de su familia cómo encuentra una comunidad de lesbianas a la que pertenecer cómo se enfrenta a la absoluta brutalidad policial es un libro que tiene escenas bastante violentas habla también de cómo era el mundo laboral para una butch qué tipo de exclusiones sufría habla de cómo transforma su cuerpo cómo se relaciona con otras personas cómo se enamora cómo hace el amor si os gustan las historias probablemente os guste Stone Butch Blues creo que es una buena historia y creo que es una novela necesaria o que al menos es un discurso necesario porque es de esas novelas que permiten existir uno lee Stone Butch Blues y acaba amando y permitiéndose los conflictos y los deseos de una lesbiana o si no está en ese lado es un libro que posibilita la existencia que construye la realidad de las butches y las fems bueno butch no sé voy a hacerlo en plural es demasiado difícil y las fems de los Estados Unidos de los años 70 es algo que yo creo que es bastante desconocido en nuestro imaginario entonces creo que es interesante que alguien ponga eso en el centro en un texto es verdad que desde el punto de vista literario deja bastante que desear al menos en mi opinión deja bastante que desear y yo diría que objetivamente deja bastante que desear bueno pero que tú eres también muy exigente con la parte literaria no pero es que es bastante básica en la técnica es un libro bastante básico en la técnica yo echo de menos un poco más de vuelo a veces incluso un poco más de continuidad y en la primera parte sobre todo en los primeros capítulos incluso un poco más de visibilidad un poco más de representación creo que conforme la novela avanza el texto mejora en ese aspecto más técnico y bueno decir que la construcción de la voz es curiosa porque es una voz muy masculina entonces es divertido escucharla no en un hombre cis sino en una en una bush de los años 70 dirías que es una narrativa enoficción es autoficción no no es ficción es ficción ok hay que saber estornudar también lo haces bien pero si no estornudado me suena a los mocos ah pues por eso lo has hecho bien voy yo quinto libro del primer trimestre de 2024 los chicos de mi juventud este no me has hablado de joan bert no te he hablado de él no pues yo no conocía a esta escritora estadounidense que más que escritora de narrativa o de ficción es ensayista se le conoce sobre todo por ensayista lo tomé de la biblioteca bueno en primer lugar porque está publicado por la muñeca por muñeca infinita ostras es la editorial que descubrimos en el libro en el vídeo de la fabulosa dejamos por aquí y bueno quería leer más cosas de esta editorial que me llama mucho la atención está muy bien hillado el libro y también quería saber cómo una ensayista escribe de sí de sí misma me llamó me llamó la atención es un texto autoficcional sí la novela está construida a partir de textos independientes entrelazados en los que Joan Baird repasa buena parte de su vida y nos cuenta bueno sus conflictos con los hombres sus conflictos con la familia con la muerte bueno con tantas otras movidas que tiene lo que más me ha gustado de los chicos de mi juventud es como la narración va pasando del tiempo presente en que la historia se cuenta se narra a Joan Baird adulta que cuenta la historia y ese tiempo pasado donde sucedieron los hechos donde conoció porque la historia empieza desde que ella es prácticamente una niña y esa distancia ese paso de la actualidad que escribe hacia el pasado donde recuerda le hace que la novela tenga por un lado mucha intensidad mucha fuerza y por otro lado una perspectiva adulta que claro hace ver las cosas de otro modo y que complementa con esa intensidad funcionan muy bien las dos partes no te estaba escuchando ahora se me ha ido muy bien es que tengo dudas sobre algo que he dicho de Stone Butch Blues pues ya se pasó el texto es brillante en algunas de sus partes pero tengo que decir por decir alguna cosa que no me ha gustado del todo de los chicos de mi juventud es que tiene un tono irónico por momentos sarcástico que a mí me saca un poco de la historia es como que no me pega que esta mujer hoy hable desde ahí pero pero bueno los primeros textos sobre todo cuando habla de la niñez de sus primeros encuentros con los chicos es de una belleza es de una ternura y es de una verdad que que a mí me encantó la verdad es que merece mucho mucho la pena los chicos de mi juventud Joan Beard un buen descubrimiento bueno pues ¿tú performas masculino? no ahora mismo es para hacerme una idea de lo que estás diciendo no especialmente tampoco vale de acuerdo no a ver esas categorías de Butch y Fem son unas categorías que están como pasadísimas pero es verdad que yo que sé pues tal y como lo cuenta Leslie Fieber en los años 70 pues parece que era algo que se llevaba al menos en ciertas comunidades de ciertas de ciertas lesbianas pero vamos bueno habrá gente que performe más lo masculino que performe más lo femenino al margen de de su orientación sexual pero que puede no sé puede haber una tía con una pinta totalmente Butch y ser hetero o sea Butch en el sentido de ir pues muy masculina vamos vamos con El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata que bueno no tiene mucho sentido que me alargue hablando de él lo hemos leído los dos y hemos hecho un vídeo específico hablando de él os lo dejamos por aquí pero bueno lo he sacado aquí en el resumen de lecturas suelo deciros que es una de las primeras novelas publicadas en México que se atrevió a contar la historia de los chaperos de las locas y de los hombres que pagaban por tener sexo con muchachos jóvenes esto también lo he pillado del vídeo tuyo es que estaba bien contado la novela fue censurada y yo creo que lo más interesante de este texto no es simplemente la historia que es muchas veces explícita y que pone en el centro las dificultades de un hombre gay pobre importante lo de pobre que se baja en esa época sino sobre todo lo que es maravilloso de esta novela es cómo está contada esa historia es que esta novela sí que es muy guay en ese sentido cómo la forma de esta novela rompe con la tradición literaria anterior y cómo el vampiro de la colonia Roma necesita una forma nueva para contar algo todavía no contado es lo mismo que están contando con Manuel Puig y esta novela es un ejemplo maravilloso de eso y esa es su potencia en nuestra opinión y abundamos en eso en el vídeo que hicimos sobre el texto por compararlo con la novela anterior el vampiro de la colonia Roma hace lo que no hace Stone Butch Blues experimenta con la forma busca necesita crear una forma nueva para contar algo nuevo que es lo que no hace Stone Butch Blues por eso Stone Butch Blues para mí se queda en una novela más literariamente para mí es peor necesita una forma nueva para contar algo nuevo la historia de un chapero en el México de los años 70 y es una novela para mí enorme a mí me gustó un montón has dicho que que está editada por Caballo de Troya con edición a cargo de Sabina Urraca no pues lo digo yo en España lo digo yo eso dilo tú porque es verdad sexto libro creo en mis lecturas del primer trimestre La maldición de Hill House de Shirley Jackson traducción de Carles Andreu editado por minúscula llegué a Shirley Jackson a partir del cuento de la lotería que hicimos un vídeo en Comete la Sopa Kafka me gustó tanto ese cuento creo que lo hablamos aquí bastante que a mí no me gustó que quería claro que quería leer como alguna novela y he leído La maldición de Hill House que os recomiendo mucho y ahora os voy a decir por qué como dejas ahí en alto es que eres un booktuber de éxito Shirley Jackson es una autora estadounidense de mitad del siglo XX amiga de Sanninger amiga de Dylan Thomas una mujer que llevó una vida un tanto triste un tanto complicada que vivió en un pueblo pequeño de la América Profunda esto ya lo contamos en el vídeo que estaba casada con un tipo que la engañaba que se quitó años porque tenía pensamos complejo o que la atacaban en su pueblo por ese motivo por estar con un hombre más joven más joven que ella y le ponía así enrollaba con otras tías él y ella no ella puede que sí bueno vamos a fantasear con que ella también se enrollaba con otras tías puede ser vamos a tomar la maldición de Hill House es una novela de terror que me ha reconciliado con el género de terror yo no soy un lector de novelas de terror tampoco veo muchas pelis no me gusta eso de que me asusten pero la maldición de Hill House tiene un terror suave tiene está amenizado con momentos cómicos con momentos no sé de cierta poesía y a mí me ha gustado mucho esta novela vamos a llamarla de terror suave seguro que tiene un nombre esto soft terror el argumento de la maldición de Hill House no es nada del otro mundo un profesor contrata a tres jóvenes para ir a investigar los misterios de una casa encantada es el subgénero de las casas encantadas como veis nada original los cuatro personajes bueno a lo mejor comenzó con ella estos cuatro personajes junto con la mujer del profesor que es divertidísima son los cuatro protagonistas de la novela el planteamiento de la historia la presentación de los personajes hasta que se instalan en esa casa encantada quizá es de lo mejor de la novela empezamos llegando con el coche con uno de los personajes y es que ya ahí se ve cómo van siendo primero este personaje y luego los demás hay dos personajes femeninos dos chicas que son muy distintas pero tienen una complicidad maravillosa entre ellas cómo acometen el miedo y el terror de esa casa las dos en contraposición a la de los dos hombres primero el profesor que va como de docto y luego el otro el otro chico bueno no os cuento más pero es muy divertido y ya os digo es una novela que hace muy bien ese espacio pero que quizá yo creo que Shirley Jackson se vale de esa casa encantada para hablar también de esas sociedades pequeñas de pueblo para meterse un poco con ellas para hacer de la casa encantada también un personaje oscuro misterioso y bueno no os cuento más que leáis la maldición de Hill House de Shirley Jackson editado por Minúscula que merece mucho la pena yo voy a seguir leyéndola y tú me decías que era un como de atmósfera si es una novela de atmósfera bueno como toda buena novela de terror o casi toda la novela de terror es como de atmósfera hay momentos en los que uno sabe que va a pasar algo pero y no se lo han dicho pero es como que todas esas descripciones hacen como esa ambientación que está como condensada en el espacio pero y tensión no tiene mucha tensión es que es como curioso eso si si pero es porque como que yo creo que como medio juega hacer terror no llega a hacerlo del todo hay como una distancia ahí o sea si lo comparas con Stephen King por ejemplo nada que ver nada que ver yo es que no he leído a Stephen King todavía bueno esto lo quitamos ¿por qué lo quitamos? no hombre porque qué vergüenza otra de las novelas que he leído este trimestre es La mala costumbre de Alana Portero como veis he leído un montón de novedades estos meses es un libro que lo está petando muchísimo todo el mundo habla de esta novela todo el mundo habla de ella montones y clubes de lectura sí es una novela que cuenta la historia de una mujer trans desde su infancia en el barrio de San Blas cuenta su primer amor cuenta la relación con su cuerpo cuenta la violencia que sufre la relación con sus padres y algo que creo que es de lo más bello de la novela cuenta la relación que tiene con las otras mujeres trans que va conociendo como esa búsqueda de referentes y cómo las encuentra y cómo al principio las desprecia o las teme y cómo acaba uniendose a ellas admirándolas un poco ese movimiento en el texto a mí es de lo que más me ha gustado en el texto de Alana el barrio de San Blas de Madrid sí igual hay gente que no sabe perdón es que es madricentrismo claro tú como eres de Vallecas te crees que es todo el mundo conoce a San Blas pero yo no conozco a San Blas el libro creo que merece mucho la pena es un libro en la línea de Stonebush Blues o Ceniza en la Boca es un libro que pone en el centro problemáticas que normalmente no están en el centro que nos sumerge en la psicología de un personaje muy maltratado mal tratado separado y muy poco tratado en nuestro imaginario la mala costumbre igual que Stonebush Blues yo creo que es uno de esos libros necesarios y además es un libro muy accesible o sea es un libro que se lee relativamente rápido y es un libro muy accesible no es demasiado largo yo creo que tiene partes muy buenas tiene partes que son bellos juegos con el lenguaje creo que los diálogos funcionan bastante bien son muy contundentes es como que a través de los diálogos muchas veces muestra como la protagonista es vista desde fuera por la sociedad que la rodea pero es verdad que a mí me ha parecido un libro un poco irregular lo que pasa demasiado rápido por algunas cosas creo que deja cosas sin contar creo que se deja hilos sueltos por ahí es un libro bueno es un libro necesario es un libro accesible pero para mí le falta un puntito quizás también parte de la de la potencia de este libro es que Alana lo describe como un texto autobiográfico muchas veces hemos escuchado decir eso entonces pues también tiene esa potencia que bueno que es importante en el texto vale empezaba mi relación con un libro de Nabona el de Quique Cherta Los Miralles y casi terminamos con otro libro de la editorial Nabona una editorial catalana Sergio Álvarez El inmortal no había leído nada del colombiano Sergio Álvarez y me llamó mucho la atención el argumento de esta novela editada en el 2023 os digo lo que leí porque decidme si no es para empezar a leer la novela un día como otro cualquiera en la Colombia contemporánea nace un niño con el don supremo de la inmortalidad un niño que no se muere tenita eh me gusta el tono con el que está dicho la novela y esto es totalmente verdad se lee muy bien se lee muy rápido tiene un ritmo frenético fijaos que no es muy no es muy grande el libro tiene apenas 172 páginas está lleno de acción está lleno también de violencia de violencia explícita y pasan muchísimas cosas muy rápido este personaje que es inmortal pasa primero por un orfanato está abandonado por sus padres luego pasa por un clan de pandilleros que le hacen putadas de todo tipo se mete en la selva y se incorpora a la guerrilla para acabar con unos narcotraficantes bueno le pasan mil peripecias a este muchacho y tengo que deciros que al principio la novela es divertida es ligera es agradable de leer lo que decía es muy rápida quizá porque uno ve como como esa cierta parodia como esa cierta falsa novela en lo que está contando pero también tengo que deciros que a mí me cansó en el mortal llegó un momento en que ya me tenía saturado de tanto tiro y tanta sangre y tanto hachazo y y tanta explosión leyendo el inmortal de Sergio Álvarez uno se da cuenta de que bueno pues que eso de la inmortalidad también tiene sus inconvenientes y casi agradeces cuando terminas el libro esa cosa que haciéndote mayor día a día de perder un poquito la vista ¿qué dices? de hacerte mayor a mí me duele la espalda ahora mismo ¿porque te estás haciendo mayor? no lo que os digo el inmortal de Sergio Álvarez una novela que bueno a mí no me ha gustado así lo digo pues parecía que te había gustado al principio pero no me ha gustado no me ha gustado mucho ¿lo has acabado? no la última novela de mi resumen de lecturas si se ha caído algo se ha caído todo todo el mundo da igual es Tierra Adentro de José Morella conocimos a José Morella la presentación que hicimos de Planceta en Barcelona os dejamos vídeo por ahí sobre Planceta un poco de public no está mal nunca viene mal no sé si has dicho la editorial una editorial excelente no ya fuera de coña es que claro es la editorial que me edita a mí entonces es Aristas Martínez con estas cubiertas tan guapas y bueno es la misma editorial que la mía publicamos en la misma editorial compañeros de editorial que me suena esto colegas de editorial la misma editorial esa presentación fue muy bonita conocimos a un montón de gente muy guay del contexto de Booktube hablamos con María de Cumbres Clásicas con su pareja con Juan Carlos de Toc Libros con Blanca que también la conocimos estuvo muy guay y con José Morella y con José Morella lo pasamos muy bien allí José Morella es licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada con Asuntos Propios otra novela que tiene publicada fue finalista del premio RALDE atención ganó el premio Gijón con la novela Westel y acaba de publicar hace muy poco Tierra Adentro con Aristas Martínez vamos con la novela Tierra Adentro yo con esta novela claro tengo un enganche especial porque es que resulta que la prota estudia física y es bisexual entonces claro es como hay como un enganche ahí de tripas que no hay en boquitas pintadas por ejemplo vale no pero la novela no va de eso ni tampoco es algo central en el texto va de Victoria esa protagonista esa chica de veintipocos años que vuelve a su pueblo porque un hombre la acosa ese pueblo es un lugar extraño no solo por el contexto rural que en este libro se presenta como violento con los animales con las mujeres con los niños o sea es un texto muy crítico con las comunidades rurales y es extraño no solo por ese lado más realista sino por algunas cosas que no acabamos de entender en ese contexto rural por ejemplo hay vecinos que levantan el pavimento de las calles y uno dice pero que está pasando aquí hay gente que organiza una protesta que están protestando Victoria tiene un amigo extraño que es esto entonces es un libro que va ahí como vas leyendo y vas diciendo ¿qué? ¿qué? parece un parece un libro valiente ¿no? porque es lo que acabas de decir porque en realidad como que por lo menos en la ciudad tenemos un imaginario como de oh los pueblos pero lo que dices es como que esto rompe rompe esa idea idealizada quizá de los pueblos ole el final del libro es espectacular pero no os digo nada porque no no puedo desvelar eso a mí me ha gustado mucho este libro de José Morella Tierra Adentro me interesa sobre todo lo más molón para mí de este libro es el juego de voces que despliega Morella ¿no? cómo enlaza unas historias con otras cómo vamos entendiendo a esos personajes cómo se ayudan cómo se odian hay ratos que estamos pegados a la protagonista otras veces estamos con el padre otras veces estamos con un personaje secundario que va ¿no? va trazando y bailando eso a mí me gusta mucho cómo está hecho me interesa la relación de los padres de Victoria ese padre inútil y esa madre ausente y me interesa cómo todo eso construye y destruye a Victoria que es la protagonista es un texto crítico como decía Víctor con el mundo rural y con las relaciones que surgen allí y con lo difícil que es escapar de esos espacios que se lo diga a Shirley Jackson que merece mucho la pena Jenny Ophiel Las cosas del fin del mundo un libro que no tengo ahora mismo aquí en mis manos pero de que he leído en este primer trimestre y que quiero comentaros hicimos ya un vídeo en este canal sobre la segunda novela de Jenny Ophiel Departamento de Especulaciones dejamos por aquí el vídeo que habla sobre sobre la separación de la pareja preciosa nos encantó la novela y ahora he leído la que fue su primera novela la que va por delante Las cosas del fin del mundo publicada en el año 2000 y editada este año pasado por la editorial Lava también quería leer algo yo de la editorial Lava tenemos el libro de Laine pero no lo hemos leído todavía no lo hemos leído todavía Las cosas del fin del mundo es una novela fragmentaria ¿cuántas novelas fragmentarias? construida a partir de las historias que una madre le va contando a su hija es una novela intimista es una novela sencilla conmovedora con algunos personajes magníficos el personaje de la madre de esa niña es fabuloso tiene una fuerza arrebatadora por ponernos solamente un ejemplo a esta niña le enseñan en casa y la madre se empeña en contarle la historia universal a la hija a partir de dibujos empiezan con los dinosaurios y terminan en el siglo XX y la niña acaba sabiéndolo todo es una mujer que por la mañana le gusta bajar al lago se desnuda y se baña en el lago allá al lado de su casa que está empeñada con que hay un monstruo en el lago ¿la madre? sí que solo ve ella ¿cuánta pasta le cuesta el alquiler de la casa al lado del lago? no creas que es una familia muy burguesa no, no, no claro es a lo mejor otro contexto en el que hay lagos al lado de las casas sí, claro una cosa más rural sí, sí, no es una cosa así como con lanchas y demás no, no una cosa bastante tranquila hay otro personaje que es el del adolescente enamorado de la madre que te hace de canguro para cuidar a esa niña otro personaje maravilloso que tiene una relación con la niña que tenéis que leer y hay un personaje que es casi tan bueno como los otros dos que es el padre de la niña un personaje curioso que tiene un hermano que tiene un programa de televisión no os cuento más por ahí de verdad unos personajes muy buenos un entramado muy loco muy bello y muy extraño no he leído yo creo que yo tampoco la tercera novela de Jenny Offee ah, yo sí Clima ¿has leído Clima? sí, sí, sí ¿te gustó? sí, me gustó me gustó menos que Departamento de Especulaciones pero me gustó yo tengo por qué pendiente de verla pero vamos después de haber leído esta la voy a leer porque es que no sé tiene una manera de contar de verdad que es muy bella sí y es muy difícil también porque es que es muy fragmentada Las cosas del fin del mundo de Jenny Offee una estupenda novela qué buen cierre ¿ha visto? te lo has currado termino también yo que le digo un poquito más que Emilia un poquito es que editor le más que yo con con un descubrimiento de este trimestre Ana Paula Maia una autora brasileña de Ganados y Hombres publicado por Ciruela una novelita corta que es una delicia llegué a esta novela de manera casual me gustó el título de Ganados y Hombres que me recordó la novela de Steinbeck de Ratones y Hombres igual la habéis leído o igual habéis visto la película no conocía nada de Ana Paula Maia que ya os digo es una escritora brasileña pero también es música también es guionista y me ha sorprendido muy gratamente porque es la primera novela que leo que hace una defensa explícita del movimiento de liberación animal o movimiento animalista o como lo queráis llamar es la primera novela que leo sobre este tema y qué buena novela no penséis que es un texto pesado que es un texto doctrinario sobre la defensa de los animales no humanos no yo si os digo la verdad suelo huir de esa literatura doctrinaria de esa literatura utilitarista pedagógica me parece que la literatura es siempre política es lo que pensamos en este canal ¿verdad? con cara seria literatura literatura siempre es política como cualquier actividad humana pero creo también ahora otra vez en serio que la literatura ha de estar nada más que el servicio de sí misma para poder pues volar lo que decías antes tú de otros textos ¿no? la historia de ganados y hombres vuela cuenta una buena historia que sucede en un matadero de vacas en ese matadero en alguna zona del interior de Brasil los trabajadores viven en un galpón y al otro lado del tabique del mismo galpón se sacrifican a las vacas el protagonista es Edgar Wilson que es un aturdidor de ganado no sé si sabéis lo que es aturdidor pero es el señor que se encarga de con un mazo darle entre las cejas a la vaca para que se quede grogui y no sufra ¿pero no es una pistola? no ostras o sea una pistola con una cosa que sale pues igual ahora es así pero en la novela en la época que está contada de ganados y hombres es un señor que le da con un martillo con un mazo entre los pero curiosamente Edgar Wilson que es lo bonito tiene mucho amor por las vacas cuando no les pega bien a las vacas y nota que les va a sufrir es como que como que lo siente mucho ¿no? y es un hombre de verdad muy enamorado de los animales es una de las tantas contradicciones que tiene la historia hay un montón de personajes muy poderosos hay mucha violencia es algo que que la autora claramente lo hace a propósito para que veamos toda esa violencia que supone degollar a las vacas y sacrificarlas para la carne y lo curioso lo curioso de todo el libro es que uno entiende enseguida que las vacas y las personas sufren la misma violencia ah pues claro claro por eso tiene un discurso es que es como que una violencia alimenta a la otra esa metáfora de que vivan en el mismo matadero y y el tabí que separe las habitaciones de los trabajadores con el propio matadero es una metáfora espacial de lo que les sucede en realidad se ve la violencia de los trabajadores se ve la violencia que se ejerce sobre las vacas y de verdad que de una manera muy sencilla y muy eficaz se nos cuenta una buena historia sin dejar de mostrar pues ese argumento ese tema de la violencia contra los animales me ha gustado mucho leer de ganados y hombres no conocía a Ana Paula Maía pero voy a buscarla porque de verdad merece mucho la pena editado por Siluela por Siluela de ganados y hombres ojalá os guste bueno que estéis muy bien que os queremos mucho y chao y que os gusten las lecturas chao no hace mucho que no decimos que nos den que se suscriban que se suscriban al canal pues aquí al final del vídeo suscribíos 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 oh my gosh oh my gosh oh my gosh